Tlalem Mofoken es una mujer de 10. El profesionalismo y dedicación a su carrera la ha impulsado a ocupar un cargo importante en la Organización de las Naciones Unidas. De origen sudafricano, la doctora T, como se le conoce con cariño, es una firme defensora de los derechos de la salud sexual y reproductiva. Desde sus redes sociales se dedicó al activismo al generar análisis de aquello que llegaba a normalizarse, pero atentaba contra los derechos humanos. En 2016 fue una de las ganadoras del premio 120 menores de 40 para jóvenes defensores de la planificación familiar que entrega el Instituto Bill & Melinda Gates de Salud Poblacional y Reproductiva. En 2020 fue nombrada en la ONU como la relatora especial sobre el derecho a la salud física y mental, convirtiéndose en la primera mujer, primera africana y una de las personas más jóvenes en tener esta responsabilidad. Su gestión ha llegado a generar controversia al ser comisionada en Igualdad de Género en Sudáfrica y miembro de las Juntas de Fondo de Acción por el Aborto Seguro. Además, imparte capacitaciones a profesionales de la salud con enfoque de género, políticas, salud materna y neonatal, la salud menstrual y de VIH. De manera reciente y a causa de la pandemia, su informe fue dedicado a cómo el COVID-19 impactó la salud sexual, con el confinamiento, el cierre de clínicas, la falta de personal y material para la planificación familiar, haciendo un llamado a revertir esta afectación.